DJ Negro RD Ya costo temprano, man, nena, hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita ella no hace frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero Ahora enrela y lo prende Es panita del que vende Eh, tiene amarla de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas peras le gustan delincuentes La baby llega y se siente en la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey, el perro es su profesión Siempre es puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado Que hoy de parras se va De camión siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos se me va Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora algo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora haces lo que quieres Cuando quieres y si no quieres Eres otro que se jode también El discone en la música Ella baila como nunca Y ahora algo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora haces lo que quieres Cuando quieres y si no quieres Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque sus mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Que yo te coja y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonrojas Mientras de todo lo malo te despele la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú tan linda con tu cuerpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que testi Mami, where you look Mañana desayunamos fruity look Yo voy a darte Eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagues la luz Yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el diggi pone la música Ella baila como nunca Y ahora lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el diggi pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Han pasado días y sigo pensando hasta ahora Soy las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene ambiciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Reponte encima de mi belladita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te noten la karma, yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby door de Victoria y si crees la taca Trepateme encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi, ya llegó Banger, sin igual clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando veía ese vino Quieren tumbar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le doy cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan acá abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the Red Rex Tú me pones a mí, bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan lo vuelven a crecer Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sino el 90, 60, el 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me veas guapo y cuando me veas feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Quiero que exageres como yo Exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Ay, negro Si te vas, yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey, dime qué esperas Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encuerdas Dame, dame banda En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Tú me hiciste, ah, tú nunca me quisiste, ah, tú nunca me quisiste, ah, no sé por qué me hiciste Ey, qué raro que me ha llamado Un palo de Philly se ha quemado Pensando en ti en todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablaba que te gusta de mí Que siempre estoy de Gucci o de Prada Tú tienes claro De que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba ¿Qué vas a hacer hoy? Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Monroy Dijo mi número telefónico a nadie le doy Donde quieres que nos veamos en RTO Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor La May me vio con todas las prendas y casi se desmayó Señora la que empieza a ver ya que al mes ella no yo Oye, yo no estoy pa' amores pero estoy pa' ti No te celo pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí Tapo en Guayaquil pero este es el John King Ay, qué raro que no haya amado Un par de filas ya quemado Pensando en ti en todas las posiciones ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte? Que tú eres y te digo mi fantasía contigo Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea Pero ella y algo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Y te miraba tan exótica Y que rápido te jale pa' acá ¿Qué puedes decir testigo? Mi fantasía contigo Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Y que tú me dices y nos va Yo no me olvido de ti Que lo hicimos aquella noche Fui mentira y dije que yo te amaba Va a sentir la s*** Que tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbraras Pero me llamas si quieres sexo Tú sabes que conmigo tú te vas Porque él no te hace sorreír La cabecita doyó cuando tú te vas Pero tú me encanta verte ir Si te viste ahí conmigo tú te vas Porque él no te hace s*** La cabecita doyó cuando tú te vas Pero tú me encanta verte ir Te rías rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y loco de esta chiste De cuenta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo Yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa mami Tú eres mi tesoro Si él no te valora mami pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con la cuatro mano de oro Tú diablo Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Cuando te hablo Y te pongo en cuatro Yo creo en el amor pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Lleva un suéter del real pero siempre miente Baby si te vas consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Si te vas vuela Si te vas vuela El karma deja sus secuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol No hay manera que me duela Me paso a las dos pero dice que no me vio Con una más buena yo sé que le dolió Son ateos pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello se parecen todos Baby si te vas consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El que ama de verdad pues de luchar se cansa Yo estaba dispuesto pero tu y la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tu quieres Pero tu amiga y tu hablan lo que no deben Yo soy real te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puede salir de las paredes Baby si te vas consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Porque tu me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir De nubita sin nada Dime cuando nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego La nota allí se pesta y estoy sintiéndola Tirándole en la labia convenciéndola Me cuenta su deseo Voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Esta vendura está rutiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los aspectos de la noticia Castigándola Quiero la compi completa Estaba gritando con las tetas La nota me tiene lecto Que ella la puso coqueta Mi coqueta Mi coqueta Mi que sin ropa tú te ves mejor Tu mía foto pa' escogerte la ropa interior Si lo tienes para luego pierde Ya dame la vele Que quiero comerte Si con la champaña también me lo vele Para convencerte Yo que tengo que hacer Dime si conmigo te veo Si no vas a hacer nada pa' no perder el tiempo Si como tu bailas lo vas a no esperes Mamá ya quiero estar adentro Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Por qué así Pretty Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Tu el fin de bailarte Be edgy Tenga todo y si Reggie Tu me puse a verte así El amigo te puso el escuento Esta sí Esta como el teto Todas todas y todas Se está tú Te ves tan rica esa carita Y ese está tú Ay, hace que la nota nunca se va No se falta nada Se está tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráite la ropa si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú Estás pa' comerte toda esta vista Si estás tú Te ves tan rica esa carita Y ese está tú Ay, hace que la nota nunca se va No se falta nada Si estás tú Tú Estás pa' comerte toda esta vista Si estás tú Te ves tan rica esa carita Y ese está tú Ay, hace que la nota nunca se va Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Uh, 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 uh Siempre te llamo de madrugá porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabemos que no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece, va y rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te molas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me arredo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el seso la noche es larga Uh, 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 rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te molas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Se hace Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como a las 512 En mi cama Toma, toma, toma En mi cama En mi cama En mi cama Toma, toma, toma En mi cama En mi cama En la cama entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Eh, si las miradas matarán Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como a las 512 Me la coma entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Uh, si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que te estás a vapor Ella mata con traje Cuando se ha visto el por Tiene el puri aquí ale Pero usalo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea' Eh, un par de psychos toquea' No breguen la calle Pero está vaquea' La baby está muy dura Pa' mi que está vaquea' Eh, chiquitita pero grandota En la uni buenas notas Eh, niña buena se le nota Eh, pero le explota la nota Eh, se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro Y en digital la pose Eh, niña como entera Nadie te entera Con par de amigas Toda soltera Siempre la verdad, pa' que yo siga Aquel momento inolvidable cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías que todo era perfecto Ahora solo dices que lo nuestro terminó Y a lo vivido ahora le encuentras mil defectos No te importa porque te enganchas Si ya yo no siento nada Todo quedó en el olvido Ya nadie de ti me habla Y tonto tú que te engañas Si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo Yo sé que aún no ha nacido otra como yo Tonta, ya gala tonta Tonta, ya gala tonta Tonto, no te hagas un tonto Tonto, no te hagas un tonto Y con mentiras quise engañarme Aunque descubrí todas tus partes Dime por qué tú quieres restregarme Que todo este tiempo fuiste mi mejor amante Juro que miento cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura y se ha quedado en la basura Pero juro que miento cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura y se ha quedado en la basura Y tonto tú que te engañas Tiene la prueba Me gustándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi come posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé Conmigo como conmigo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que soy muerta que estoy puesto pa' ti De darle saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Yo te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tenga en Insta no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos, a veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la Ford y me despojo Pero dile que están vivos, por vivo y no por flow Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, si hoy sí pego flow, me hecha el de la Tu querías bellaquear, pues mola 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que soy morda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Y el como loco me quedé en la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunté a la niña Pensé en que hace un niño raro ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Quién más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico Ella me escribió después que la gollé Porque mi violina preguntó si le ha llegué Que si me gustó, ella quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llame por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Mami por la webcam Que si tengo que ir al payabo rapidito Que más pues, que no deciste que ya te dice Y que todo el vuelo yo te vende En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Suelo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a hacer que me deje y me mude Ya llegué a la casa, después de hacerlo mami Pregúntale a niña Tres a gemas que hacen línea, dale Que más pues, sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que Tiene una carita inocente pero es culpable de hacer que yo me le acerque Hay cosas que yo quiero hacerte Baby mucho gusto en conocerte Tiene una carita inocente pero es culpable de hacer que yo me le acerque Tú me ganaste al moverte Me tienes aquí loco por verte Dice que ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario Baby ya yo se llama el cantar Esa cicatriz no fui yo quien la marcaron Dice que a sus sentimientos lo mataron Tiene una carita inocente pero es culpable de hacer que yo me le acerque Hay cosas que yo me le acerque Hay cosas que yo quiero hacerte Baby mucho gusto en conocerte Tiene una carita inocente pero es culpable de hacer que yo me le acerque Ya tú me ganaste salmo bata Me tienes aquí loco por verte Dice que ella es inocente y vamos DJ negro Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me deja el novio que tú tienes y dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien ¿Qué pasa? Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver ¿Qué tú sabes? Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él obtiene Baby ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes la cosita que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby porque tú si hay Me he herido del país Te siento cómoda como la torre y verla en Paris Tú queriendo oírte y él no te vea Tanto bien pero él no te hace venir DJ Negro ¡Negro!